Hay momentos en la vida en donde solo necesitamos un gesto de amor, una caricia, un abrazo o simplemente una palabra de aliento que reconforte nuestro corazón, pero también hay momentos en los cuales las palabras sobran, las lágrimas hacen presente en nuestro rostro y solo tenemos ganas de huir y empezar una nueva historia. Pero lo bueno de la vida es que siempre existirán amistades reales, amistades que te conocerán tal como eres, amistades que no te juzgarán por tus errores y celebrarán tus triunfos como propios, amistades que jamás te dejarán regresar al pasado, y por el contrario te invitarán a descubrir nuevos caminos, disfrutando de los pequeños y grandes regalos que el presente tienen preparado para ti. Esas personas son las que valen la pena conservar en nuestras vidas, a las cuales debemos llevar en el corazón bajo llave y por ninguna razón soltar su mano. Gracias. Gracias.